Y justamente ya se lo anunciaba antes de la pausa, que de lujo se vestía el set de latidos porque tenemos a un personaje de la música que quizás usted no lo identifica cuando yo digo el nombre, pero si le digo además con los músicos que ha trabajado, estamos hablando de Dish G. Ward, una de las grandes reinas del sol, también estamos hablando de Richard Bona, otro de los grandes artistas internacionales y como eso, un sinfín también de interpretaciones. Estamos hablando de un maestro del ritmo que llega precisamente desde Argentina a tierras bolivianas para compartir con los músicos de estos lugares y también para dejar un poco de su experiencia y de su tránsito por la creación musical. Está también con nosotros, yo todavía no le he dicho el nombre, ahora se lo voy a decir, está también con nosotros uno de los organizadores del NUNAFES, uno de los productores músicos además que ya lo hemos tenido en nuestro set de latidos y ahora sí les voy a presentar. Es un gusto recibir en nuestro noticiario cultural a Menino Garay, que llega justamente de Argentina y también a Vladimir Morales. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí, yo soy argentino, pero estoy radicado hace muchos años en Francia y justamente también gracias a la Embajada Francesa y al Festival NUNAFES, en los cuales me encuentro acá. Buenísimo, entonces nos puede hablar de todos los continentes y de todo lo que lleva consigo de la sonoridad de cada una de estas tierras. En todo caso, hacía muchos años que yo quería volver, yo estuve acá en el Festival de Jazz en el año 2005 y me acuerdo porque fue un concerto memorable en el Teatro Municipal, me acuerdo cada momento de ese concierto y el público y ahí me fui con una imagen de La Paz y de Bolivia maravillosa. Entonces siempre pasaron 18 años, mucho tiempo, pero mis ganas de volver siempre han sido, están intactas. Así que ya estoy acá y vamos ahora, dentro de un ratito en el Teatro Nuna voy a presentar mi disco que se llama Speaking Tango, junto a un gran pianista argentino que se llama Hernán Jacinto. Y así, y tenemos invitados, porque a mí me encanta, cada vez que voy a un país me encanta invitar a gente del país y yo descubrí esta cantante que se llama Vero Pérez, no me equivoco, del grupo Efecto Mandarina, en el cual tú eres el bajista. Y a René Amel que va a tocar La Quena, así que contentísima, ahora dentro de un ratito en el Teatro Nuna. Buenísimo, hacemos la invitación nuevamente antes de despedirnos, pero todavía menino tenemos mucho que hablar, vamos a estar hablando de su trayectoria y también cómo es la confluencia con todos los músicos del mundo, en este caso los bolivianos. Vladi, también es un gusto recibirte acá, está sucediendo el Nuna Fest desde hace unos días, estará sucediendo por varias semanas más y cuéntanos un poco de este espacio de confluencia también. Bueno, varias semanas donde vamos a tener shows de música de alto nivel, vamos a tener shows de teatro, también vamos a tener shows de baile, shows de danza, así que el Nuna Fest ya está tomando forma, cada año siempre vienen artistas de muy alto nivel y sin ir más allá, mi misión es poder generar que los artistas puedan compartir sus experiencias a la gente nueva, a la gente que los admira. Creo que de nada nos sirve, bueno, nos sirve de mucho verlos en vivo tocar, pero creo que algo más profundo es escucharlos, enseñarnos y compartir todas sus experiencias. Así que estamos en la organización de los talleres del Nuna Fest, Minino y Hernán dieron su taller ayer, estuvo increíble. Y bueno, la siguiente semana vamos a hacer un taller con el actor de la serie de Fito Páez que va a estar por acá la próxima semana y también vamos a estar haciendo un taller con Grillo Villegas acerca de composición que también va a estar participando en el Nuna Fest. Ya es un compromiso entonces tener a estos personajes también en nuestro set de latidos, así que podemos ir apuntando y a los televidentes también le podemos ir diciendo que estas figuras estarán pasando por nuestro programa. Ahora sí, Minino, una trayectoria que habría que resumirla en par de horas que no tenemos, pero hablar de cómo es amar la percusión, tocar la batería y trabajar además con muchísimos talentos internacionales y dejar su impronta en cada una de estas presentaciones, en cada uno de estos discos de los tantos, donde figuran sus nombres hoy. Yo tuve esa suerte de llegar, yo tenía 20 añitos y llegué a París en el año 88. Casi que ni pasé por Buenos Aires. Buenos Aires aprendí a quererla mucho después. Pero fue ese París que me recibió y toda esa comunidad, primero la comunidad argentina. Y ahí tuve la suerte de conocer a los grandes de la música argentina, estando en París. Porque cuando venían a París estaba ese jovencito que conocía la tradición. Yo ya era profesional, con 20 años, pero yo ya conocía la tradición argentina, obviamente, y toda la música latinoamericana. Y poquito a poquito iba conociendo personajes y gente en los cuales yo iba tocando. Así que pasé por muchos. Yo desde que estoy en Francia he participado en más de 250 álbumes. Yo después los divido por países, digamos, la gente que participé de Senegal o de Mali o de Camerún, los europeos, la música sudamericana. Y siempre, es la curiosidad lo que me mueve. Es las ganas, si yo no hubiese tenido ganas y no hubiera insistido estos últimos 18 años, no hubiese estado acá, al frente tuyo. Y esta noche, dentro de un rato, tocar en el Teatro Nuna. Es esa curiosidad que yo tengo y esas ganas de descubrir todo el tiempo y la percusión. La percusión es algo que me apasiona. Cuando vos estás en África, esa mama África, de los cuales gran parte de nuestra percusión viene de ahí. Y después, cuando vos venís a Bolivia, donde están todas las raíces originarias, cosa que en Argentina, de acuerdo a la parte geográfica, exterminaron a todo el mundo. Pero bueno, yo aprovecho, cada país donde voy, desde la comida, desde la gastronomía, he descubierto unos vinos de acá, de Tarija, unos vinos impresionantes. Y yo digo, increíble, yo no sabía que había unos vinos de ese nivel y yo soy un fanático del vino. Así que bravo para toda la gente, la gastronomía. Es decir, realmente descubro otra vez Bolivia. Y bueno, no sé qué más decirte. Es una pasión. Yo he trabajado con artistas maravillosos. Bueno, como dijiste, Didi Bridgewater ha sido una persona y es una amiga, en los cuales vamos a volver a trabajar porque ella se interesa a la música latinoamericana. Yo le hice descubrir esa otra música latinoamericana porque siempre los americanos del norte, ellos conocen o la música cubana o la música brasilera, que ya lo hicieron, lo hicieron muy bien. Pero hay otra música también afroamericana, que se encuentra, que para ellos es perdido, como los afro bolivianos, los afro uruguayos, los afro peruanos, qué sé yo. Hay tantas cosas de esta América. Exactamente, que tenemos que todavía poner sobre la mesa, discutir y querer un poco más para seguir creando, porque muchas, como usted dice, no se conocen hoy, no se le da el espacio, se han invisibilizado, se han silenciado durante mucho tiempo en los grandes escenarios del mundo. Un taller, usted ha compartido en las últimas horas de jazz y folclor. ¿Cuánto de folclor tiene el jazz y cuánto del jazz también arrastra el folclor de cada uno de los lugares? Partiendo de que el jazz va con puro sentimiento. Bueno, si hablamos la palabra, es decir, ahora la palabra está un poco como mal utilizada, si puede decir la palabra jazz. Se dice jazz para improvisar, vos podés hacer un jazz boliviano, agarras una salla, agarra el ritmo de caporal y lo mezclas, empezas a mezclar cosas y lo dejas de una manera abierta, cambias cierto tipo de armonía, lo enriqueces y ya eso es una manera de hacer un jazz boliviano. Es decir, jazz es improvisar sobre algo que uno conoce, jazz es la libertad total, ese es el jazz. Y de ahí en más cada uno tiene que ir investigando su propia cultura. Yo me desarrollé dentro de ese tambor argentino que es el bombo legüero o el cajón peruano y el tambor uruguayo. Son esos tres tambores que yo me formé y en los cuales esos tres tambores es la base y el centro mío, en los cuales yo pude estar, como hablamos un poquito antes con el gran Miguel Angadías, que ha sido uno de los grandes percusionistas de este mundo. Bueno, tengo yo, gracias a Dios, una grabación hecha en el 2004, bueno, quizá la saque 20 años después, pero eso yo lo tengo y queda en mi espíritu. Así que compartir con gente como Humu Sangaré, Tumani Diabate, gente de Mali en los cuales yo fui a grabar, es constante, la enseñanza es continua. Uno está aprendiendo todo el tiempo, justamente en uno de los talleres, no sé si te acuerdas del profesor que me enseñó el ritmo, que me mostraba y me explicaba sobre el ritmo de caporal, ¿cómo se llamaba? Iván Guzmán. Iván Guzmán. En el alto. En el alto, claro, estuvimos en el alto y este profesor me explicaba bien cómo él interpretaba el ritmo de caporal. Y bueno, en ese cinco minutos, diez minutos que yo estaba haciendo supuestamente una masterclass, yo aprendí de eso. Entonces, es calmarse, esta vida es larga, hay que aprender, hay que ser humilde, por eso el único argentino que no parece argentino es Lionel Messi, tiene todo lo que es lo argentino, tiene la humildad y todo el tipo de espera y bueno. Parece que llega o no llega acá el 12. Esperemos que llegue el 12. Esperemos que llegue. Bueno, a ver Messi, si te va a hacer el Messi acá a 4.000 metros de altura. A ver, no más. Vladi, ¿cuánta importancia tienen también los talleres, los encuentros, las visitas que ha tenido esta edición del Luna Fest para los músicos bolivianos, para la escena sonora de este país? Creo que es enriquecedor, esa es la palabra, porque podemos compartir vivencias, yo creo que eso es lo más lindo. O sea, sé que muchas personas en los talleres preguntan y aprenden y todo, pero personas como yo y personas como la producción también de Luna Fest, tenemos un acercamiento mucho más íntimo con los artistas, ¿no? Es donde podemos preguntar cosas familiares, sentimentales, motivaciones. Entonces, obviamente eso nos ayuda a poder crecer como personas, nos ayuda a expandir nuestra mente. Así que estamos muy agradecidos por eso y muy agradecidos también con artistas como Minino Garay, que es un personaje total y muy humilde y muy carismático y muy curioso también. Así que estamos muy felices. Buenísimo. Entonces, menos ya que decir. Yo casi los tengo que dejar ir porque sé que tienen una presentación dentro de poco. No les voy a preguntar las sorpresas porque, por ejemplo, Vladimir nunca me da adelanto. ¿Usted me puede dar algo de lo que va a estar pasando en pocos minutos en el Luna? En pocos minutos vamos a estar con Hernán Jacinto y voy a presentar este chico que se llama Speaking Tango y que pueden seguir en las redes. Ustedes hacen speakingtango.com y ahí van a saber las presentaciones. Y si no, mi Instagram, porque ahora las redes sociales son importantes. Para seguirme en mi Instagram es arrobas garay, G-A-R-A-Y, Minino, Garay Minino. Buenísimo. Minino, cuando usted se siente a interpretar cualquier pieza, en cualquiera de los países donde le podemos encontrar, ¿qué se lleva de cada uno de los lugares donde ha podido estar de cada uno de las experiencias del mundo que acumula? ¿Qué es lo que me llevo de cada país? Bueno, lo dije un poquito antes. A mí me encanta la gastronomía, me encanta la gente. Soy un apasionado de la mujer, de la belleza en todo sentido, del paisaje. Es decir, todo. Yo me llevo muchas cosas de Bolivia. Me llevo... Todavía no me fui, ¿eh? Pero yo ya estoy pensando en que voy a volver. Eso es algo fundamental. Es decir, querer volver, querer compartir, querer conocer más a la gente. Ahora lo conocí a Vlad y, bueno, vamos a decir, la próxima vez podemos tocar juntos. Y reflexionar, ¿no? A cómo se hace. Porque ahora los problemas económicos están en todos lados. Por eso vuelvo a repetir y agradezco a la embajada francesa, porque soy uno de los representantes de este país en los cuales, se puede decir ahora soy argentino-francés o francés-argentino, poco importa. Yo pasé más, mucho más tiempo paso en Francia que en mi país o en Latinoamérica. Y agradezco esa oportunidad que me dan de poder traer un poco la... Por ejemplo, yo hago un festival a fin de año en Argentina. Y vamos a ver si en el 2025, yo hace seis años que lo hago. Y este es el sexto año, 2024, en diciembre. Y vamos a ver si en el 2025 ese mismo festival que yo hago en Argentina lo podemos hacer acá. Ya estamos hablando ahí con la gente de la embajada francesa y con Luis Daniel del Teatro Nuna. No, sería genial venir a hacer una presentación, ya que estamos en Argentina con todos esos músicos. Son cuatro o cinco músicos franceses que son líderes de grupos, pero sin sus grupos. Y yo los hago tocar con músicos diferentes. Buenísimo. Entonces, ya ahora sí les tengo que dejar ir. Ya me está diciendo producción, ya los están esperando en el Teatro Nuna. Me imagino que esté repleto, que no quepa una persona más y que haya que repetir. Si es así, mi niño, un día más. Ojalá me quedó. Y creo que Dianés se va con nosotros después de que acabe el programa. Es un compromiso de que se va al Teatro Nuna a ver el show y a compartir con nosotros. ¡Vamos! De una. Ya usted ve. Muchísimas gracias, menino. Muchísimas gracias, Vlad, por estos minutos. Y así, con esta fuerza, con esta emoción, llega el Nuna Fest. Con grandes personajes de la música internacional que, para suerte de los bolivianos, vamos a poder presenciar y disfrutar acá en el país. Con información cultural, nosotros volvemos en el siguiente bloque, porque ahora sí nos vamos a una pausa. Así es usted con las pantallas de Vaya Yala TV. ¡Vaya!